La canciller de Alemania, Angela Merkel, pide explicaciones por teléfono al presidente Barack Obama luego de conocer que su teléfono celular había sido intervenido por los servicios secretos estadounidenses. Por su parte, el portavoz de Merkel, Stephen Seiberg, dio a conocer a través de un comunicado la información adelantada poco antes por el semanario alemán Der Spiegel, quien señalaba desde su página de Internet que el gobierno alemán se tomaba muy en serio los indicios que apuntan a que las conversaciones de Merkel fueron objeto del espionaje estadounidense. Mientras tanto, el gobierno federal ha recibido información que apunta a que el teléfono celular de la canciller es espiado presuntamente por los servicios estadounidenses. Merkel no emitió una nota de queja diplomática o mandó a pedir explicaciones al embajador estadounidense. La canciller prefirió que Obama en persona le dijese si era cierto o no la información que le había llegado y en caso de que sí, ¿por qué Estados Unidos estaba espiando las llamadas y los mensajes de la líder de un país amigo? La canciller aseguró que esto es un grave abuso y advirtió por teléfono al presidente de Estados Unidos que si se comprueba la veracidad de esta información, tales prácticas son totalmente condenables y absolutamente inaceptables. Merkel dijo al mandatario que dos países socios y amigos como Alemania y Estados Unidos no deben permitir este tipo de espionaje de las comunicaciones. Washington ha negado estos hechos, mientras tanto el portavoz de la Casa Blanca, Jay Courtney, aseguró que no están monitoreando ni monitorearán sus comunicaciones, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.